Buenos días promotoras y promotores ODS, los saluda Dani Sosa y estoy muy contenta de que nos acompañen una vez más en otra cápsula de las niñas en la ciencia. Antes que nada y con motivo del día del maestro y maestra, queremos enviar un saludo y nuestras más sinceras felicitaciones a todos los maestros y maestras que nos sintonizan. Su labor es sumamente noble e indispensable para el cumplimiento de la Agenda 2030, así que sin ustedes nada de esto sería posible. Muchas felicidades. Para comenzar la cápsula del día de hoy, tenemos a nuestra pequeña científica Amanda Sofía, quien nos presentará un interesante extintor casero. Sí, así es, un extintor. Todos recordamos los extintores rojos, los que se encuentran en los edificios. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Amanda y hoy les voy a enseñar cómo hacer un extintor casero. ¿Ustedes conocen lo que son los extintores? Son de esas cosas rojas que vemos en los edificios. Los ingredientes que vamos a usar es el blanco, el micrófono de sodio, tres vasos y uno con agua, una vela, un recipiente, dos lobos, dos lobos, una cuchara y uno con el dedo. La primera que vamos a hacer es agarrar un poco de carbonato y lo vamos a poner en nuestro recipiente. Después le vamos a echar tantito vinagre a ver su reacción. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó es que el dióxido de carbono y el vinagre, al juntarlo se hicieron una reacción. Esa reacción se llama dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que vendría siendo un gas. ¿A qué nos ayuda el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es una de las muchas cosas que nos ayudan es a ponerle gas a los refrescos. En esta ocasión no vamos a hacer un refresco. El experimento que hoy vamos a hacer tiene que ver con esta vela. Vamos a tener esta vela, pero es muy importante que su papá o su mamá estén con ustedes. Y le vamos a dejar un grado. Ya que tengamos nuestra vela extendida, vamos a agarrar nuestra reciclista otra vez. Y vamos a volver a hacer nuestra reacción. Vamos a agarrar la reciclista. Bueno, ya vamos a agarrar la reciclista. Y ahora, la reciclista es esto. ¡Wow! ¡Se apagó! Resulta que el dióxido de carbono es lo que usado que el oxígeno. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, hacemos que la vela se quede de su oxígeno y así causa que se apague. Ahora, vamos a hacer el paso del globo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro vaso y vamos a poner una cucharadita de carbonato de suelo. Después, le vamos a pimentar la agua. Después, la vamos a mezclar. Después, nuestra mezcla la vamos a meter a nuestro globo. Ya que tenemos nuestra mezcla de nucleonato con agua en la dentro del globo, lo que vamos a hacer es poner el vinagre adentro del globo. Pero es sumamente importante que al momento de poner el vinagre adentro del globo, aprecemos muy bien nuestro globo. Porque al momento de echarle el vinagre, va a ser reacción inmediatamente. Ahora, vamos a agarrar nuestro recipiente, lo vamos a poner abajo del globo. Entonces, vamos a agarrar nuestro vaso de vinagre y lo vamos a tapar muy bien. Entonces, hay que estar así y empezamos. Ahora, ya que tenemos nuestro globo instalado, vamos a volver a encender la vela. Ahora, ya tenemos nuestra vela encendida, vamos a probar nuestro extintor casero. Ayúdenme a contar. En uno, dos, tres. Se apagó. Ahora, que ya sabemos a qué nos ayuda este gas. Recuerden que en este gas están llenos los extintores que usan los bomberos para apagar los inciendos. Con esto acabamos el experimento de hoy. Espero que os hayan divertido tanto como yo le hice. Yo soy Amanda y nos vemos en el próximo experimento. ¡Wow! Increíble. Muchas gracias, Amanda. Ahora ya sabemos cómo funcionan los extintores. Sin duda alguna, son artefactos indispensables para salvar vidas y controlar incendios. Seguimos con nuestra pequeña científica, Ana Emilia, quien nos trae un proyecto súper interesante y lleno de colores. ¡Vamos a verlo! Hola, mis, hoy te voy a enseñar cómo hago el experimento con los esquilos. Primero, aquí tengo los esquilos, ya en el plato, y aquí tengo el ángel viendo. Bueno, más o menos. Ahora lo voy a poner. Vamos a ver cómo se le va yendo el color. Ay, poco a poquito se le está yendo. Aquí, aquí se puede ver cómo se le está quitando el color a los esquilos y se está viniendo por acá. Mientras que esto se hace, mis, te quiero decir que me encantan los experimentos que nos mandas. Ese es uno de mis favoritos. ¿Cómo se llama ese experimento? El experimento de explosión arcoiris. Es uno de mis favoritos. Miren. Te lo dejé arriba. Me encanta cómo se le ven los colores. ¿Por qué se está tan bien, mamás? Oh, mira, ahí va. Uy, ¿le moviste? No, 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 es porque se movió. Así es el agua. Morales. Mira cómo se mueve solo. ¿Te lo viste? Te lo he puesto más agua. No, a ver, ya no le pongas. Bueno, así está quedando. Así que me quedó. Y me encanta. Muévele, muévele para que esté rápido Muévele, muévele Se me hace que le falta agua No, no, pero te vas a poner más No, como quieras, pero Pues sí está bien, a mí me gusta Bueno, despíjate ya, hija, porque ya está muy largo Adiós, mis A ver, despíjate Adiós, mis Excelente proyecto, Ana Emilia Es una explosión de arcoiris Muchas gracias por compartirnos este experimento Ahora continuamos con nuestra experta Paola Bosco Quien nos enseñará la mejor manera de inflar un globo Casi por arte de magia Vamos a verlo Vamos a hacer este experimento Ya tengo el vinagre aquí Y vamos a echar Y vamos a echar El bicarbonato en el globo Y a ver qué es lo que pasa Ya tengo el bicarbonato aquí Y vamos a echar Tres cucharaditas En el globo Y vamos a echar Y vamos a echar Y ya está. Ahora vamos a poner el globo en el vaso con mucho cuidado. Ahora vamos a poner el globo en el vaso con mucho cuidado. ¡Qué sorprendente! Ahora ya sabemos cómo inflar los globos para mi fiesta de cumpleaños. Continuamos con el interesante experimento de nuestra amiga Milka Pérez, quien nos enseñará a hacer una galaxia. Sí, una galaxia en un plato de leche. Es muy interesante, ¿verdad? Vamos a verlo. Ahora vamos a hacer experimento 3, la leche mágica. En primer lugar, vamos a vaciar toda la leche. Se cura todo, todo, todo. ¿Y chimica? No, 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 no. Así. Ahora vamos a poner 4 gotas en cada, en cada, como una cruz. ¿Qué talita? ¿Lista y una? No, de una vez las 4. No, mi amor, de una vez las 4. Las 4 y una vez, sí. 4, 2, 2, más para allá, separaditas. Y su, la otra. Yo creo que con 3, ¿no, mi amor? ¿4? Bueno, 4. Para que te dé más colorido. Y cerramos. ¿Ese es negro o qué color es? ¿Qué tipo de pintura es esa, Milka? No sé. ¿3? No, es pintura como este. ¿Me puedo tomar la leche después? No, claro que no. ¿Por qué? El 3, ese es un lindo color rojo. Bueno. Estamos concentrados. De otra, más lejos, más lejos, la que sigue. Apretar un poquito para que caiga. Apretar un poquito para que caiga. Yo te ayudé, ¿viste? Ay, me dio miedo. Y ahora no hay. Parece con 3. Más separado, más separado en la orilla. 1, 2, 3. Más separado. 4. Ok. Ahora voy a meter mi dedo a este jabón. Este es el de mi caso. Y después voy a poner el... ¡Wow! ¡Wow! ¿Y si le pones un chorrito de jabón? ¿Y si le pones un chorrito de jabón? No. ¡Tu dedo! ¡Wow! Son como galaxias. ¡Wow! Yo le pondría más jabón, insisto. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito! ¡Parece un jugador! ¿Qué piensas de este experimento? Está súper cool. Parece de arte. ¿Qué clase es esta? Es... Laboratorio. Laboratorio. Lo máximo. ¿Tú mismo? ¡Uh! Son muy divertidas de escuela. Adiós. Esto es el mejor experimento de todo el mundo. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo! ¡Wow! ¡Interesante! Muchas felicidades por tu proyecto, Milka. Tu Miss es súper buena onda. Y sí que parecía magia. Por último, pero no menos importante, nuestra siguiente científica se llama Rebeca Alondra. Y nos mostrará cómo crear nuestro propio arcoiris en un frasco. Sí, así es. Un arcoiris. Así que, vamos. Ya quiero verlo. Yo lo voy a hacer con un vaso pequeño porque tengo más pequeños. También vamos a utilizar el jabón verde. Ajá. Alcohol. Que ahorita ya lo necesitamos para esta hojita que ven aquí, que es el color. El azul lo necesitamos con agua y un colorante. Y la miel. Ocupamos para hacer algo mejor. El morado. Me faltó el aceite, ¿no? En esta batallita van a ver. Bueno, bien. Que se va a mezclar todo cuando lo podamos devolver. Pero no es así. Lo que pasa es que, como tenemos miel, el alcohol y el agua, pues con estas cosas, no ven que la miel es un poco espesa, ¿no? La miel tiene mayor densidad, o sea que está más pesada y el agua es menos densa, ¿no? Como el de abajo es mucho más pesado, como la miel. Voy a abrir esto. Díganme cuál es el más denso. Bueno, la miel, el alcohol o el agua. Vamos a verles un momento para que fueran verdes, ¿no? Si no tienen la respuesta correcta, no pasa nada, que aquí ya vamos a explicar en el video. Ven que no choca tanto los ojos. Bueno, vamos a seguir. Después de nuestra miel, vamos a poner aquí para que fueran ver, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Aquí como me entienden que el jabón se mezquió con la miel, pero no es así, miren. El jabón se separó. ¡Guau! ¿Ven? El jabón se separó. El agua es más pesado que el alcohol, aunque sean más parecidos los dos. Puede ser así, pero va a poder chocar, pero no se va. Claro, fíjense bien. Vamos a cerrar esta cucharita. ¿Pueden nos llevar los colores? ¿Miren? ¿Pueden nos llevar todos los colores primero que mezquiamos? Ahora sí, vamos a poner en la miel. ¿Crees que no íbamos a poner el aceite, verdad? Pues, ¿quién que sí lo íbamos a poner? Miren, sí se apuró. El último es el alcohol. Miren cómo nos ha quedado. Vamos a levantar un poquito para ver cómo queda ahora. Algo súper importante, súper, súper importante. Cuando empieces a ponerlo, es algo súper importante. No lo pongas así de colita todo. Lo pones despacio. La miel es mucho más pesada que el alcohol, que fue el último. Después de la miel, siguió el jabón. Después del jabón, siguió el agua. Y después de ahí, ¿qué puedes? Díganme. Tenemos unos minutos. Bueno, era el aceite. Y el último fue el alcohol, porque era menos pesado que todo. Interesante, Rebeca. Con tantos colores, este fin de semana ya quiero hacer mi arcoiris en casa. Muchas gracias. Sin duda alguna, esta cápsula estuvo llena de alegría y, sobre todo, de muchos colores. Nuevamente, muchas gracias a todas nuestras pequeñas científicas, que nos compartieron de su conocimiento y que con cada uno de estos experimentos nos han alegrado el día. Admiramos mucho su trabajo. Muchas felicidades. También, muchas gracias a nuestros promotores y promotoras, que nos acompañan semana con semana. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en un episodio más de Las Niñas en la Ciencia. Bye.